En este vídeo contaré la historia real de Julius Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Explicaré el funcionamiento de la bomba atómica y sus consecuencias. Y hola a todos, me llamo DeMarc y antes de empezar este vídeo me gustaría que os suscribáis para no perderos más vídeos interesantes como este. Una vez dicho esto, comencemos. El 22 de abril de 1904 nace en Manhattan Julius Robert Oppenheimer, hijo de un pobre inmigrante alemán que llega a Estados Unidos con la máxima pobreza. Pero durante 10 años de trabajo consigue ser el jefe de la empresa de productos textiles en los que trabajaba. Robert consiguió graduarse en la Universidad de Harvard en 1925. Invitado por Max Born a la Universidad de Gotinga, por la que se doctoró en 1927, conoció allí a otros físicos eminentes como Niels Born o Paul Dirac. Tras una corta visita a las universidades de Leiden y Zurich, Oppenheimer regresó a Estados Unidos para impartir clases de física en la Universidad de Berkeley y en el California Institute of Technology. Luego se trasladó al Reino Unido para investigar en el Cambridge Laboratory, dirigido por Ernest Rutherford. En un principio, Robert centró su atención a los procesos energéticos de las partículas subatómicas, incluidos los electrones, positrones y rayos cósmicos. Pronto se involucró en asuntos políticos, preocupado por el auge del nazismo en Alemania. En 1936 se mostró partidario del bando republicano tras el estallido de la Guerra Civil Española. El 1 de septiembre de 1939, las tropas de Hitler cruzan la frontera con Polonia y empiezan la Segunda Guerra Mundial. Un mes y un día después, el 2 de agosto de 1939, el presidente de Estados Unidos de ese tiempo, Franklin Roosevelt, le llega una carta de Albert Einstein. En esa carta, el científico alemán contaba a Roosevelt que a través de varios medios de comunicación se informó que los nazis estaban creando armas nucleares a partir de uranio y avisó al presidente que Estados Unidos tenía que estar preparado y preparar armas nucleares para estar a las mismas fuerzas que los nazis. En 1942, Robert se integró al proyecto Manhattan, destinado a gestionar la investigación y el desarrollo por parte de científicos de la energía nuclear con fines militares. La sede central, el Laboratorio Secreto de los Álamos, en Nuevo México, fue elegida por el propio Oppenheimer. En julio de 1945, Oppenheimer principalmente y muchos científicos más como Albert Einstein, terminaron tres bombas atómicas. Thin Man, Little Boy y Fat Man. Cada uno teniendo un mecanismo diferente de explosión. Por primera vez en la historia, una bomba atómica sería explotada y el 16 de julio de 1945, por la madrugada, fue explotado Thin Man. Los ojos de Robert fueron iluminados intensivamente por una luz extremadamente enorme. Ante él había explotado el peor arma. En esos tiempos ya no había necesidad de usarla contra los nazis, ya que en abril de ese mismo año se rindieron. Pero Japón seguía insistiendo en la guerra. En ese mismo año, en 1945, al mando del gobierno llegó un nuevo presidente de Estados Unidos que sustituyó a Roosevelt, Harry Truman. Truman, sin pensarlo dos veces, eligió atacar a Japón nuclearmente y el 6 de agosto de 1945, Little Boy fue lanzado a Hiroshima. Tres días después, el 9 de agosto, fue lanzado Fat Man. El 2 de septiembre de 1945, Japón no aguanta y se rinde oficialmente. Si ese 2 de septiembre de Japón no se hubiese rendido, Estados Unidos lanzaría una tercera bomba a Japón, siendo esta la más intensiva de todas. Pero afortunadamente, Japón se rindió. Después de la guerra y tras miles de muertes tras la bomba nuclear, Robert Oppenheimer le dice a Truman Señor presidente, tengo las manos en sangre. A lo que Harry le responde Lávese con agua, se limpiará fácilmente. A día de hoy, Estados Unidos considera correcta la opción de esa masacre nuclear, ya que si en agosto de 1945 no hubiesen lanzado nada, la guerra causaría más muertes de lo provocado por las bombas. El libro sagrado hindú de Bhagavad Gita cambió mucho a Oppenheimer. Oppenheimer cuando empezó a leerlo cambió radicalmente y nunca volvió a ser el mismo. En este vídeo no voy a hablar mucho sobre el Bhagavad Gita, solo lo más importante y lo que tiene conexión directa con Oppenheimer. Hay batalla de dos príncipes. Uno que no quiere luchar porque sabe que le va a afectar a su familia y otro quiere luchar. Entonces la diosa Vishnu va al príncipe que no quiere luchar y dice Me he convertido en el tiempo, el destructor de mundos. En la mayoría de libros y vídeos se dice que es Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Pero traduciéndolo del libro original quiere decir tiempo ya que todo el mundo con el tiempo va a morir. Y Oppenheimer años después de toda esta catástrofe dijo We knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. And I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. Ahora voy a explicar cómo funciona una bomba nuclear y qué fue lo que sorprendió tanto a Oppenheimer y lo que mató a muchas personas inocentes. La energía nuclear mantiene unidas las partículas subatómicas y les da estabilidad a los protones y neutrones en el núcleo y a los electrones que los rodean. La ecuación de Einstein es la que define cómo la masa está relacionada con la energía. Aunque muchos le consideren el inintencionado padre de la bomba atómica muchos otros científicos contribuyeron a desentrañar el secreto de la energía nuclear como Enrico Fermi que consiguió la primera reacción nuclear de la historia. Esta energía nuclear es la que se libera cuando se produce un evento de fusión o de fisión en un átomo. La fisión que es la que utilizan las centrales nucleares para poder obtener energía es la desintegración del átomo cuando es golpeado por otros neutrones una especie de rotura en núcleos más pequeños. Por su parte la fusión es el proceso que se produce en las estrellas como nuestro Sol. Ahora, ¿cómo se fabrica la bomba atómica y cómo hacen para que explote todo eso? Para fabricar una bomba atómica se necesita por ejemplo un pedazo de uranio 235 enriquecido por encima de la masa crítica. ¿Esto qué quiere decir? El uranio más abundante en la naturaleza es el uranio 238 que se encuentra en una proporción aproximada de un 90%. Por tanto, hay que enriquecerlo para obtener un número suficiente de átomos de uranio 235. El enriquecimiento se logra a partir de diversas técnicas de separación de isótopos. Cuando se produce una rotura de un átomo de una porción de uranio 235 en núcleos más pequeños algunos átomos salen despedidos. Estos átomos chocan con otros núcleos hasta formar la deseada reacción en cadena. Este es el principio básico del funcionamiento de una bomba nuclear. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo. Hasta el final, suscribiros para no perderos más vídeos como este o más interesantes y darle like si os ha gustado este vídeo. Con vosotros a Estado de Marx. Adiós.